Buen día, mi nombre es Adriana Martel y soy investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Agradezco la valiosa oportunidad que me brinda la revista Espacio y más de Innovación más Desarrollo de publicar bajo su prestigiado sello. Actualmente la nanotecnología es un área emergente del conocimiento de carácter interdisciplinario. Abarca diversas aplicaciones en la biomedicina, alimentos, energía, industria armamentista y otros sectores. A pesar del potencial de sus aplicaciones, en este momento surge la necesidad de considerar éticamente los beneficios y riesgos que representa el uso y desarrollo de la misma para los ecosistemas natural, económico y social. En este artículo titulado Reflexiones éticas relacionadas con el uso e investigación de la nanotecnología, se analizan las cuestiones éticas del uso de la misma, incluyendo aspectos normativos, análisis de riesgo, desde el punto de vista de sus dimensiones bioéticas. Es relevante una reflexión relacionada con las implicaciones éticas y bioéticas de las diferentes aplicaciones nanotecnológicas, sin dejar de lado sus posibles efectos y amenazas. En general, esta reflexión conduce a la necesidad de que los investigadores influyan para que el marco normativo nacional e internacional no limite el desarrollo científico, pero que sí asegure que deba existir un progreso que no atente contra la seguridad de los seres humanos y del planeta en general. Es por todos estos motivos que deseo hacerles una atenta invitación para que lean este manuscrito. Estaré muy atenta a recibir sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias.